este miércoles que el contrato final se encontraron unas provisiones que no estaban contempladas desde el inicio de la negociación. Primero fue el acuerdo preliminar el 17 de septiembre, se firmó con 9.9 millones de vacunas que incluía al principio 50.000 dosis. Días después se anuncia que las negociaciones detalladas, ya no del acuerdo preliminar sino del contrato específico para la entrega, tenía una serie de provisiones que requería un análisis más profundo por parte nuestra. Esto no estaba en el acuerdo. A la hora de pasar del acuerdo al contrato, como cualquier situación, se pone una serie de medidas adicionales que estamos evaluando y negociando a la actualidad, explicó el mandatario. Y justamente esto tiene que ver con las restricciones que de confidencialidad que está pidiendo Pfizer y además una ley que impida que se pueda ventilar legalmente en el país que compró las vacunas cualquier disconformidad. Vamos a buscarlo. Nos fuimos ahora a Argentina. Exigencias de Pfizer para vacunas son inaceptables, dice Argentina. Buenos Aires, Argentina. El gobierno argentino afirmó el martes que la farmacéutica estadounidense Pfizer exigió condiciones un poco inaceptables para abastecer al país sudamericano de la vacuna contra el coronavirus. El laboratorio fue uno de los primeros con los que la gestión de Alberto Fernández inició negociaciones para obtener la inmunización cuando Argentina fue seleccionada a mitad de año como el primer país de América Latina. El ministro de Salud, Gines González García, dijo el martes en rueda de prensa que como parte de las negociaciones, Pfizer reclamó la sanción de una ley en el Congreso que le garantizara inmunidad ante la justicia local, una cláusula común impuesta por los laboratorios que producen la vacuna antes posibles litigios. ¿Qué le parece esto? El Congreso argentino aprobó a fines de octubre una norma que no otorga inmunidad jurídica a las farmacéuticas, sino que permite un cambio de jurisdicción fijada de antemano en el contrato. Según el ministro González García, la central de Pfizer en Estados Unidos consideró que no era suficiente y exigió una nueva ley. La compañía Tampa